En la medida en que el uso de los teléfonos celulares crece de forma exponencial y los llamados teléfonos inteligentes penetran en el mercado, los usuarios están confrontados con dos opciones dominantes, sistema operativo iOS de Apple o Android de Google, o bien si prefieren un teléfono iPhone de Apple o un Galaxy de Samsung. Dana de Vilches nos cuenta la historia de esta batalla por el consumo de tecnología que se está librando en Nicaragua. Los teléfonos inteligentes ya no son un producto de lujo, para muchos representan una herramienta indispensable de comunicación y entretenimiento. En realidad la gran ganancia de un smartphone es tener acceso a una plataforma robusta de aplicaciones. Lo que un usuario busca hoy en día es un aparato que le permite estar conectado a la nube, a la red, ¿verdad? Y por medio de esa conexión poder estar bajando distintas aplicaciones que le hacen mejorar su vida. El dilema está en qué portal usarás para acceder a esa bonanza de aplicaciones. Luis Carlos Morazán se desempeña como director de social media en la agencia de publicidad Target Ogilvy. Él favorece el iPhone. Tengo aplicaciones para ver las páginas, por ejemplo, para administrar páginas de Facebook. Nosotros tenemos varias cuentas en el trabajo. Además hay aplicaciones para Google Analytics, hay otras aplicaciones para temas de monitoreo web y monitoreo social media. Entonces las tengo, pues varias de esas aplicaciones que me sirven para mi trabajo y además para cosas informativas. Para Luis Carlos, la línea de Apple ofrece mayores posibilidades. A veces escoges iPhone ya más que todo por una costumbre porque sabes que el teléfono es bueno, se sincroniza con otras plataformas. Al inicio tal vez iPhone era como un poco más innovador, tal vez ahora la competencia es un poco más fuerte. El músico y mercadólogo José Manuel Espinosa prefiere la competencia de Apple, el sistema operativo Android. A mí me gusta la idea de personalizarlos, hacerlo que mi teléfono se vea único, que es muy diferente a los demás y eso es algo que me gusta de Android. En Android vos puedes cambiar las letras, pues, algo que no hay en iPhone son los widgets, que son, digamos, en las pantallas vos pones, digamos, el reloj o el Google Search o varias cosas. O sea, en Android vos le puedes hacer varias cosas. José Manuel está probando el iPhone 6, pero extraña la versatilidad del sistema operativo Android ante la rigidez del iOS de Apple. El iPhone, los componentes que hacen el teléfono son de muy buena calidad. Bueno, los respalda Apple, que tiene una reputación excelente, pero a mí en lo personal el sistema operativo me aburre. No tiene nada especial, pues, o sea, simplemente funciona como debe funcionar y eso es todo. Mientras que Android tiene, tal vez, sus problemitas no están pulidos como el del iPhone, pero por lo mismo, porque trae más cosas, más cosas que le puedes hacer. Muchos fabricantes programan sus teléfonos con Android, pero Samsung se ha destacado como la principal competencia de Apple. La última encarnación del Galaxy, su producto insignia, compite taco a taco con el iPhone 6. Yo como usuario te podría decir que para mí ahorita es mejor iPhone porque yo siento de que es un teléfono que como te digo, yo puedo enviar mensajes, puedo tener un montón de aplicaciones abiertas, puedo abrir Snapchat, puedo abrir Instagram, qué sé yo. Tenerlas ahí disponibles abiertas y el celular no se me pega. El celular funciona súper bien, o sea, puedo hacer llamadas. Ahorita, pues, creo que el mayor beneficio para mí es la cámara, verdad, que tiene una cámara muy buena, a pesar de que sean sólo 8 megapíxeles, pero es una cámara muy buena, tiene el autofoco y un montón otro de especificaciones, pues, que yo siento que es en parte mejor. O sea, ya he probado otras cámaras como las de los Samsung Galaxy, que en algunos casos son mejores también, pero siento yo de que el iPhone a mí me está resolviendo. Samsung, el mercado que tiene bien alto ahora porque han modificado su pantalla, su sistema de AMOLED es el que cambia los colores inmediatos, las cámaras frontales, todo el mundo ahora por unos selfies, y la cámara principal, verdad, que ya lleva 16 megapíxeles. Apple siempre mantiene su 8, antes que eran 5, verdad, no ha pasado más. Yo creo que el diseño tiene mucho que ver. Ahora, sobre todo con el nuevo iPhone, el 6, que tenemos que la pantalla es más grande, que se asemeja un poco también más a esos gustos, creo también a eso le gusta bastante a la gente. Pero he notado yo que no sólo el iPhone, no es que tengo el iPhone porque me gusta el iPhone y ya, no. Si a vos te gusta el iPhone y te gusta la marca Apple, te gustan todos los productos de Apple. Y lo más importante que yo siento, el beneficio que a la gente más le gusta, es la parte de tener todo en la nube y también tener todo acceso en todos tus dispositivos. Quizás el factor más decisivo sea intangible. La experiencia del usuario también puede resultar decisiva. iOS es un poco más sencillo, es más fácil de ocupar, tiene menos cantidad de aplicaciones, en el sentido pues, en aplicaciones iniciales, pero sí le puedes instalar bastantes aplicaciones, tanto las aplicaciones que puedes instalar en iOS, las puedes instalar en Android. Entonces, claro, en Android tenés más ventaja porque el sistema lo modificas más, lo modificas a tu gusto, lo modificas a tu antojo. En verdad, la gran ventaja de Android sobre el sistema iOS es la libertad de su sistema operativo. Entonces, eso es lo que te permite, si tú sos un desarrollador de aplicaciones, hacerlo mucho más barato. Por eso hay muchas más aplicaciones. También, te ateneas a que no todas las aplicaciones sean tan buenas como la garantía que existe de la iOS. Unos quieren versatilidad, otros prefieren simpleza. Según un sondeo realizado por el portal confidencial.com.ni, la competencia es intensa, pero sus lectores se inclinan por el Samsung Galaxy S6 por un estrecho margen. Es bien interesante cuando uno ve las ventas. En realidad, son muy parecidos. Son casi los mismos usuarios. Por eso mismo yo les digo, a veces un usuario puede preferir uno, en otras ocasiones puede preferir otro. Lidera en los lanzamientos. Por ejemplo, ahorita se vende más el S6 porque se acaba de lanzar, pero cuando venga la siguiente versión de iPhone, ese va a ser el que se venda más. No hay ninguna preferencia marcada actualmente, ¿verdad? Entre uno o el otro. Y a nivel mundial así se observa. Ambos están batiendo su récord de ventas continuamente. Los avatares del mercadeo y la innovación complican la decisión. Es imposible declarar un ganador. El mejor teléfono es simplemente el que uno quiere. Yo no te puedo decir, este es el mejor teléfono, porque realmente eso depende de cada persona. Este podría ser el mejor teléfono para mí, pero no lo es para vos. Entonces, hay varias cosas a que considerar. Yo creo que ahora estamos en ese punto de que tu teléfono es otra parte de vos. O sea, ya lo llevas, no sé si a la gente le pasa, pero ya lo llevas al punto de que necesitaste estar con él siempre. Yo creo que no existe el teléfono full, el mejor del mundo. No existe. Yo creo que nunca lo harían por marketing. Eso es lo que dice la gente sobre la competencia tecnológica que se está librando en las calles. Para algunos, la decisión está marcada por una cuestión de costo, de precio. Para otros, se trata de adaptación tecnológica o incluso de un estilo de vida. Los invitamos a seguir opinando sobre este tema en nuestra página en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!